Gloria a Dios Bendito es tu nombre Señor Gracias, muchas gracias le damos a nuestro Padre Celestial Gracias Señor por habernos despertado en esta mañana Gracias por darnos la vida Señor, la salud Gracias por encaminar nuestros pasos hacia este lugar Hemos entrado Señor por estas puertas gozosos Agradecidos Señor por toda tu bondad, por todo tu amor, tus beneficios Por tus misericordias que son nuevas Señor cada mañana Que fluyen hacia nosotros Gracias, muchas gracias Señor amado Estamos contentos en esta mañana Señor Hemos venido para expresar nuestra gratitud Señor, nuestra adoración, nuestra alabanza Ante tu presencia Y nosotros venimos creyendo que tú estás aquí Tu palabra lo dice Señor, tú cumples toda tu palabra Señor, estamos en tu gloriosa presencia En esta mañana preciosa Cualquier cosa puede suceder en nuestras vidas Así hemos venido creyendo Hemos venido para alabarte, para adorarte, para bendecir tu nombre Señor, y para eso tú nos has creado Señor, para que te adoremos Para bendecir tu precioso nombre Señor, hemos venido por tu palabra Tu palabra es lo único que nos puede cambiar A cada uno de nosotros Lo creemos con todo el corazón Por eso venimos bajo una gran expectativa de fe Tú nos hablarás en esta mañana Tú nos corregirás Tú nos bendecirás Tú nos enseñarás Tú nos indicarás el camino Señor Que tú conoces Por el cual tú nos llevas Señor A eternidad A perfección Gloria a Dios para siempre Señor, bendice a aquel hermano Que aún viene en camino Señor, aligera sus pasos Hacia este lugar Protégelo de todo mal De todo peligro Que también entren gozoso Nuestros preciosos hermanos A este lugarcito Y podamos estar todos unánimes Reunidos a tu alrededor Señor, bendice a aquellos Que no vendrán esta mañana Cuál sea el motivo Tú lo conoces Señor Nosotros deseamos bendiciones Para cada uno de ellos Señor, toma el gobierno De tu siervo, nuestro pastor Bendice a los diáconos A los sugieres A los síndicos A los músicos A los coristas A los sonidistas A los grabadores Y a todos y cada uno de nosotros Señor bondadoso En ti descansamos Y a ti nos encomendamos En esta mañana Y todo lo que hagamos Sea de hecho de palabra Lo haremos en el precioso nombre De Jesucristo Nuestro Señor y Salvador Amén, amén Amén Gloria a Dios Aleluya Divino compañero del camino Tu presencia siento yo al transitar Amén Divino compañero del camino Tu presencia siento yo al transitar Ella disipando toda sombra Ya tengo luz La luz bendita de tu amor Quédate Señor Que se hace tarde Te ofrezco el corazón Para morar Hazlo tu corazón La luz bendita de tu amor La luz bendita de tu amor Y en ella el tentador acechará Si en el mar la sol Las amenazas Por sobre la luz bendita de tu amor Por sobre la luz bendita de tu amor Yo crezco el corazón Yo crezco el corazón Para morar Hazlo tu amor Hazlo tu volada se corta no amas y el sol matirará no me dejes no no en el camino ayúdame ayúdame hasta llegar quédate Señor que se hace tarde yo presto el corazón para adorar hazlo tu corazón permanente acéptalo recíbelo y salvador divino compañero divino compañero del camino tu presencia siento yo alcance ella disipa con toda sombra yo tengo luz la luz bendita de tu amor que se hace tarde que se hace tarde que se hace tarde despo quédate Señor me dejes que se hace tarde que se hace tarde que se hace tarde no me dejes que se hace tarde Quédate, Señor, que se hace tarde, te ofrezco el corazón para morar. Hazlo tu morada permanente, acéptalo, recíbelo, mi Salvador. Quédate, Señor. Quédate, Señor, que se hace tarde, te ofrezco el corazón para morar. Hazlo tu morada permanente, acéptalo, recíbelo, mi Salvador. Gloria, gloria a Dios, es nuestro deseo. Deseamos que Él se quede en nuestro corazón, que haga morada allí, que se quede para siempre en cada uno de nosotros. Que Él entre a ese lugarcito de nuestra alma y cierre esa puerta que nuestro siervo, su siervo, nuestro pastor, nos enseña. La puerta del libre abedrío. Que Él gobierne nuestras vidas, todo nuestro ser. Y deseamos que nos llene. Lléname, Señor, es mi oración. Mi Señor, es mi oración, hazme nacer de nuevo, santidad se refleja en mí. Señor, es mi oración, hazme nacer de nuevo, santidad se refleja en mi corazón, santidad se refleja en mi corazón, santidad se refleja en mi corazón, santidad se refleja en mi corazón. Llena de nuevo, santidad se refleja en mi corazón, santidad se refleja en mi corazón, santidad se refleja en mi corazón, santidad se refleja en mi corazón. Tu presencia en mi corazón, santidad se refleja en mi corazón, santidad se refleja en mi corazón, santidad se refleja en mi corazón. Déjame sentir tu presencia en ti Lléname en ti Señor Es tu Señor Mi necesidad Eres mi mayor agrero Con mi corazón Vine más de ti Quiero estar de ti muy lleno Llena hoy mi corazón Con tu Espíritu Señor Déjame sentir tu presencia en ti Lléname en ti Señor Llena hoy mi corazón Con tu Espíritu Señor Déjame sentir tu presencia en ti Lléname en ti Señor Lléname 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 de ti, Señor. Llena hoy mi corazón con tu Espíritu, Señor. Señor, déjame sentir tu presencia en mí. Lléname de ti, Señor. Eres tú, Señor. Mi necesidad. Eres mi mayor agrero. Con mi corazón. Y deba de ti. Y no estar de ti muriendo. Lléname de ti, Señor. Señor, déjame sentir tu presencia en mí. Lléname de ti, Señor. Lléname de ti, Señor. Llena hoy mi corazón con tu Espíritu, Señor. Déjame sentir tu presencia en mí. Lléname de ti, Señor. Lléname de ti, Señor. Lléname de ti, Señor. Padre precioso. Tú eres el único que lo puede hacer. Nosotros estamos confiando en ti, Señor amado. Y a eso vinimos en esta mañana preciosa. Para que una porción de tu Santo Espíritu caiga sobre nuestras vidas. Hemos venido bajo una gran expectativa de fe. Cualquier cosa puede suceder en nuestros corazones, en nuestra alma, en esta mañana gloriosa. Mañana de domingo. Señor bondadoso, Señor bondadoso. Señor bondadoso. Te adoramos. Te alabamos. Bendecimos tu precioso nombre. Decimos que te necesitamos tanto, Señor. Decimos que sin ti nada podemos hacer. Y nosotros queremos amarte a ti con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, nuestra vida, Señor. Con toda nuestra alma. Que para eso tú nos has escogido desde antes de la fundación del mundo. Señor, para que te amemos, para ser un pueblo santo, para ser un pueblo que llegue a perfección, un pueblo a eternidad. Señor bondadoso. Recibe nuestra adoración. Padre, recibe nuestra alabanza, nuestra gratitud. También recibe al Señor los diezmos, las ofrendas que su pueblo ha traído, apartado, y ha traído a la alfolía. El Señor bendice al dador alegre. El Señor es el quien nos da todas las cosas. El Señor nos calza, nos viste, nos alimenta. El Señor nos guarda de todo mal, de todo peligro. El Señor va con nosotros a todo lugar. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Él nos acompaña donde quiera que vayamos. Ahí está a nuestro lado. Gloria a Dios para siempre. Gracias, muchas gracias, Padre amado. Gracias en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador, nuestro Redentor. Amén, amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, mis hermanos. Nuestros hermanos diáconos recogerán la ofrenda. Diremos nosotros, junto a la cruz murió mi Señor. Junto a la cruz murió mi Señor. Por mis pecados me amé con fervor. Que maravilla Jesús me salvó, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Que maravilla Jesús me salvó, a su nombre gloria. Junto a la cruz murió, a su nombre gloria, a su nombre gloria. A su nombre gloria, a su nombre gloria. Que maravilla Jesús me salvó, a su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria, que maravilla Jesús me salvó, A su nombre gloria, ven sin tardar a la cruz del calor, ahí te espera Jesús salvador, ahí de Dios hallará el amor. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, que para mí a Jesús me salvó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, que para mí a Jesús me salvó. A su nombre gloria. Gloria, gloria, gloria a su nombre, precioso a su nombre, digno de ser adorado, alabado por los siglos de los siglos. Santo es el Señor, bendito es Él, nos gozamos en su presencia, creemos y sabemos que Él está en este lugar. Él lo dijo y Él lo cumple, gloria a Dios para siempre. Saludamos a todo aquel que venga por primera vez o segunda vez a este lugar. El deseo nuestro, como decimos siempre, es que se gocen alabando y adorando el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Saludamos también a los que no están en este lugar y nos ven en algún lugar del mundo. Dios bendiga sus vidas, sus corazones, todo su ser. Gloria a Dios. Y dice la nota, aviso, quisiera citar a los padres de las clases de adolescentes a una reunión en la Casa Chalón al término del servicio. Pido una oportunidad para dar gracias a Dios, amén, hermano Miguel Rosales. Puede pasar nuestro hermano, Dios le bendiga. Nosotros nos mantenemos clamando, orando al Señor. Bueno hermanos, Dios les bendiga. Amén. Es un gusto volverles a ver un día más que el Señor nos da de vida y también esta oportunidad para venir a adorarle. Y también para contarles un testimonio, hace 15 días atrás, tuve una hora con el oncólogo de la clínica alemana, que es el que me está tratando el cáncer de la próstata. Y le llevé todos los exámenes que él me pidió y se asombró al ver que todos los exámenes salieron pero súper, súper bien, hermano. Y me encontró, me dijo, más llenito, lo veo más con ánimo, lo veo súper bien, me dijo, lo veo muy bien, me dijo. Y se asombró porque me dijo, por lo general, estos tratamientos son lentos para evolucionar. Y como yo en tan pocos meses he ido superando, he ido saliendo de esta situación. Entonces, claro, yo, bueno, lo único le dije, bueno, yo doy gracias a Dios por eso, le dije yo. Y uno sabe por dentro que ese ha sido Dios. Amén. Que él ha escuchado las oraciones que ustedes han hecho por mí. Yo sentí en mi corazón que debía decírselos porque muchos de ustedes me preguntan cómo está, cómo va su situación médica o su situación en cuanto al problema que he tenido. Y estoy tan contento, hermano, de que en tan poco tiempo Dios ha ido recuperando mi salud. Amén. Y que así como él escucha nuestras oraciones, él las va respondiéndolas. Amén. Y, hermanos, estoy también orando al Señor por mi familia. Tengo una carga muy grande en mi corazón. También les pido que me ayuden a orar por mis hijos. Ellos nacieron en este mensaje. Y ahora los tengo a todos afuera, en el mundo. Y estoy orando y derramando lágrimas por ellos. Y tirando la señal de Dios para que Dios los pueda traerlos a su palabra. Sé que Dios lo va a hacerlo. Pero ruego al Señor que sea antes que, a lo mejor, yo tenga que partir. Y, bueno, estoy orando y pidiéndole también al Señor por una carga muy profunda que tengo en mi corazón. Y es que quiero nacer de nuevo. Yo quiero que el Señor me selle con su Espíritu Santo para que deje fuera a todo el mundo, todo el pecado, todo mal pensamiento, toda cosa negativa. Y he estado orando y llorándole al Señor porque quiero que Él selle mi voluntad, selle todo lo que haya que sellar dentro de mí. Yo sé que el Señor va a escuchar sus oraciones. Así como hemos visto que Él ha respondido, quedan algunas pequeñas cosas dentro de mí, pero ya no es la parte que más me afligía. Así que doy gracias una vez más al Señor Jesús y a ustedes y que el Señor les bendiga ricamente. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesucristo. Dios les bendiga a mis hermanos. La presente es para agradecer a Dios por su misericordia y por un tío que ayer pasara la revisión técnica con mi vehículo. Aprovecho de enviar un saludo especial a mi hermano Carlos Ruiz de Los Vilos y a quien nos ve en directo. Un gran chalón, su hermano Cristian Bravo. Mandamos el saludo a nuestro hermano Carlos Ruiz de Los Vilos y a todos aquellos que nos ven en algún lugar. Dios bendiga sus corazones, sus vidas. Ruego la oración por mi esposa, ya que está delicada de salud, gracias, su hermano Cristo Vicente Peralta. Les saludo mis hermanos, pido la oración por Jebel, es mi nuera que está estudiando y se siente enferma por unos medicamentos que tomó y le hicieron mal. Su hermana Niki, Dios les bendiga. Hermanos, pido que oremos por mi cuñado René Varela, quien está grave en el hospital San Juan de Dios, tiene un infarto al corazón. Amén. Segundo, Jan Kabil. No les bendiga, hermanos, quiero pedir perdón por no congregarme el viernes porque me sentía muy enferma. También quería dar gracias a Dios porque el día miércoles, si no me equivoco, el Señor me protegió de un accidente en bicicleta, ya que un auto estuvo a punto de atropellarme, pero el Señor no permitió que eso pasara. Muchas gracias, hermana estrella de Belén. Amén. Mis hermanos, los saludos en el amor del Señor Jesucristo. El motivo de mi nota es para pedir que unjan esta prenda de vestir que será enviada a la Unión, donde hay una pequeña de tres añitos llamada Taira Pascal. Tiene un cáncer maligno, agresivo, de médula ósea, estado 4. Nosotros sabemos que para Dios no hay nada imposible. Él puede hacerlo ahora mismo si es su voluntad. También el esposo de mi vecina tiene un sobrino de 40 años, hijo único. Él tiene un cáncer benigno, es un angioma muy grande, mal ubicado en su cerebro. Tiene tres tumores, él se llama Adolfo. Este lunes, 19 de noviembre, va a ser operado, pero queremos y deseamos que el Espíritu Santo tome el gobierno de esta operación. Si es su voluntad que salga todo bien, esa madre estará muy feliz. Solo creer. Son dos cosas muy difíciles, pero lo maravilloso que la oración cambia todas las cosas. Agradecida a su hermana Verónica de Flores. Hermano, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. La nota es para pedir por mi hijo Abel, que no pudo venir por una fuerte gripe que le afecta. Además, agradecer a Dios ya que anoche lo libró de una balacera cuando venía llegando a la casa. Pasaron por el lado de mi hijo. Dios es grande en misericordia. Aprovecho de pedir sus oraciones por mí, ya que me afecta una fuerte rinitis que se ha prolongado ya en más de dos semanas y que me ha afectado con crisis de tos. Dios les bendiga, hermano Enrique Flores. Hermanos, Dios les bendiga. Quiero dar gracias a Dios porque mi hija Antonella Rodríguez cumplió en el día de ayer seis años. Que el Señor te bendiga y te guarde todos los días de tu vida. Te amamos mucho, papá, mamá y Sofi. Familia Rodríguez Marín. Quiero dar gracias a Dios porque en el trabajo el Señor detuvo un camión a cinco metros de impactarme. Avanzó 100 metros. No saben cómo salió de su lugar donde estaba estacionado. Yo no me percaté del camión, pero los que vieron cómo avanzaba se preguntan cómo se detuvo. Y yo sé que mi Señor me cuida donde quiera que esté. Amén. Eso es la pura verdad. Mis hermanos, el Señor va con nosotros a todo lugar. Ahí está el ángel a nuestro lado guardando nuestras vidas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias por nuestro hermano Manuel Rodríguez. Y por su niñita, damos gracias al Señor. Antonella debe estar por ahí arriba. Allá está Antonella Rodríguez. Dios le bendiga grandemente. Dios la ayude. Dios haga de ella una verdadera creyente de su palabra. Son nuestros deseos. Hermanos, oremos por nuestro hermano Guillermo Contreras. Ayer cuando estábamos trabajando en la costa, su cara comenzó a hincharse sobre todo sus ojos. Hoy no se siente bien, por lo que tiene que ir a la posta. Los diáconos. Y aquí está la prenda de vestir. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie, mis hermanos. Y digamos, ¡qué contento yo estoy! ¿Está contento usted? Amén. Estamos en la presencia del Señor. Dijimos, cualquier cosa puede suceder. Amén. Qué contento yo estoy, qué contento yo estoy. Con Cristo vivió, qué contento yo estoy. Él quitó mis pecados y limpió mi maldad. Y por eso, yo contento yo estoy. Qué contento yo estoy, qué contento yo estoy. Por Cristo vivió y contento yo estoy, él vivió mis pecados y vivió mi maldad, y por eso contento yo estoy. En contento yo estoy, con Cristo vivió y contento yo estoy, él vivió mis pecados y vivió mi maldad, y por eso contento yo estoy. Yo estoy contento porque soy de Cristo, yo estoy contento porque soy de Cristo, aquí en la eternidad, yo he nacido para alabar al Cordero. Yo he nacido para alabar al Cordero, yo he nacido para alabar al Cordero, aquí en la eternidad. Yo estoy contento porque soy de Cristo, aquí en la eternidad. Cristo vive hoy, Cristo vive hoy, Cristo vive hoy. El pecado y la muerte vencido están, porque Cristo vive hoy. Cristo vive hoy, Cristo vive hoy. El pecado y la muerte vencido están, porque Cristo vive hoy. Cristo vive hoy, Cristo vive hoy. El pecado y la muerte vencido están, porque Cristo vive hoy. Señor, lo creemos con todo el corazón, Él está vivo y Él reina por los siglos de los siglos. Él reina por toda la eternidad. Miren lo que dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Arón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Aquí está enviando el Señor bendición y vida eterna para cada uno de nosotros en esta mañana preciosa. Lo cree usted, debe creerlo con todo el corazón. Y ahora antes de orar por las necesidades, escuche esto. Cuando un hombre llega a Cristo, creyendo para su sanidad en la sangre derramada de Cristo, por sus llagas somos nosotros curados. Y lo acepta hasta cuando algo sucede en su corazón que le dice, así es, voy a ser sano. Yo les digo, no hay manera de prohibir que Él sane. Él sanará, correcto. Usted no tiene que decirle a una persona que deje de pecar después de haber nacido de nuevo. Simplemente termina por su cuenta. Pues es igual. Uno no le dice a la persona, manténgase firme después de que ha sanado. Algo le sucede por dentro. Y no es algo de afuera hacia adentro. Pero de adentro hacia afuera. Ocurre aquí adentro primero. Uno lo cree absolutamente. Y luego de allí en adelante comienza a funcionar. Entonces tenemos que creer. Desde el corazón. Para sanidad divina. Y así hemos venido en esta mañana. Creyendo y confiando en Él. Gloria a Dios. Nuestro Padre Celestial. Estamos gozosos, Señor. Estamos muy contentos en esta mañana preciosa. Tú nos has traído, Señor amado, a este lugarcito. Señor, y hemos dicho y creemos. Cualquier cosa puede suceder en nosotros. Hemos venido dispuesto a recibir bendición del cielo, a recibir corrección del cielo, enseñanza, a que tú nos indiques el camino, Señor. Señor, porque este camino tú lo conoces. Nosotros vamos tras tus huellas sangrientas, Señor. A eso vinimos en esta mañana, Señor, y nos gozamos en tu presencia. Han llegado a estas notas, Señor amado. Muchas de agradecimiento. Agradeciendo a nuestro hermano por su hija Antonella, que ha cumplido seis años. Dios bendiga a la pequeñita. Dios la ayude en su caminar. La protege. Señor, que el Señor sea con ella. Que ella sea una buena creyente, una genuina creyente de toda tu palabra. Gracias por proteger a nuestro hermano Manuel, Señor, de aquel accidente. Señor, hay otro accidente más. ¿A quién tú protegiste? Un hermano en bicicleta. Padre precioso, muchas gracias por proteger nuestras vidas. Gracias por ayudarnos, Señor, en todo lo que emprendemos, en todo lo que hacemos. Muy, muy agradecidos estamos, Señor amado. Y estas notas de necesidad que han llegado, Padre, nuestro hermano que tiene esa rinitis en su nariz, Señor. Ayúdalo, sánalo para tu gloria, bondadoso Dios. Sana a su hijo también, Señor amado. A Abel, quita esa gripe de él, bondadoso Dios. Ayúdale en los problemas, en los achaques de la gripe. Padre, Padre bondadoso, a ti los encomendamos. Señor, y todas estas notas. Nuestro hermano Guillermo Contreras, Señor, con esta alergia que le viene de vez en cuando y lo hincha completamente, Señor, ayúdalo tú, Padre amado. Bendice su vida, bendice su corazón. Señor, y estas otras notas que llegaron por enfermedades graves. Señor, el hombre, el médico, llega hasta cierta parte con estas enfermedades. Es un hombre nada más, ha estudiado, se ha preparado, pero todo tiene un límite para el hombre. Pero para ti no hay límite, Señor. Tú tienes todo el poder. Nada es imposible para ti. Solo tenemos que creer tu palabra preciosa. La palabra que dice que allá en la cruz del Calvario, tú derramaste tu preciosa sangre para darnos vida, vida en abundancia, para salvarnos, para redimirnos, para sanarnos a cada uno de nosotros. Señor, nosotros estamos creyendo y confiando, Señor, que esa es la pura verdad. Entonces oramos por estas personas gravemente enfermas, Señor, para que tú hagas una obra en ellos. El cuñado de nuestro hermano Yankabil, con ese ataque al corazón, Señor, con ese infarto, tú tienes el poder, Señor, para abrir esas válvulas, para limpiarlas, Señor. Señor, para tomar las manos de los médicos, para ayudarlos en esa operación, si es que hubiera que hacerla. Padre, tú conoces todas las cosas. Queremos que tú bendigas y te pares del lado del cuñado de nuestro hermano Yankabil. Él está orando y creyendo, Señor, por su cuñado. Y que su cuñado, Señor, si tú le permites salir bien de aquel lugar, tenga un testimonio cierto, que para ti no hay imposible, que tú eres el Dios real y verdadero. Señor, aquellos que tienen cáncer, esa pequeñita con cáncer a la médula, Señor. Padre precioso, ayúdala, ayuda a sus padres, Señor. Haz misericordia con cada uno de ellos. Ese es nuestro deseo. A ti la presentamos en esta hora, Padre amado. Que se mantengan creyendo. Que tú, Señor, coloques pases en corazones. Que les ayudes a creer. Señor bondadoso, deseamos que tú bendigas. Cada vida, cada corazón que tiene una necesidad. Ya sea sanidad divina la que necesita, ya sea un problema, una lucha, una batalla. Señor, que se pueda aferrar con todo el corazón. Que podamos sentir dentro de cada uno de nosotros que todo está solucionado. Que todo está hecho. Señor, que podamos escuchar tu voz. Oramos por esta prenda de vestir. Colocamos nuestras manos sobre ellas, Señor. Señor, creyendo como en los días de tus apóstoles, Señor. Cuando aún la sombra de Pedro pasaba por sobre los enfermos. Estos eran sanados. Y traían y llevaban paños de Pablo hacia los enfermos. Y estos eran sanados. Entonces nosotros, Señor, creemos que hay sanidad en la oración. Estamos creyendo toda tu palabra. Y allí nos paramos en fe, Señor. Señor, creyendo que tú vas a bendecir a la dueña de esta prenda de vestir. Que sanidad divina bajará sobre su vida. Que tú restaurarás todas las cosas, Señor. Ese es nuestro deseo. Muchas gracias, bondadoso Padre Celestial. Señor, creemos toda tu palabra y todo lo pedimos, lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Señor, vamos a entrar a tu palabra preciosa. Tu palabra que es viva, Señor. Tu palabra que tiene poder para meterse a lo profundo de cada uno de nosotros. Señor, tu palabra corta el hueso y se mete hasta la médula. Señor, tu palabra disierne los pensamientos, las intenciones del corazón. No hay nada oculto para ti, Señor. Tú eres la palabra, Padre. Tú eres el único y solo Dios. Y nosotros vinimos esta mañana para tener compañerismo contigo, Señor, a través de tu palabra. Queremos que nos hables, queremos que nos enseñes, queremos que nos corrijas y nos bendigas. Señor bondadoso, esta es la casa de corrección. Y la corrección comienza por tu casa. Señor, y aquí estamos nosotros deseando ser enseñados, corregidos y bendecidos. Señor, queremos que bendigas a tu siervo. Que lo tomes a él, Señor. Que lo uses de una manera preciosa, gloriosa. Señor, que le des un buen sonido a esta trompeta. Un sonido cierto. Esta trompeta predestinada para este lugar. Señor, nosotros creemos, seremos grandemente bendecidos en esta preciosa mañana de domingo. Señor, aparta todo impedimento en tu siervo, alguna cosa, problema de salud, en su garganta, Señor. Ayúdalo, dale fuerza, dale de tu gracia para que él pueda exponer tu palabra, Señor. Que pueda presentar el alimento que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Y coloca en nosotros, Señor, esa hambre y sed de justicia para poder servirnos todo este alimento precioso, nutritivo, que tú nos tienes preparado, Señor, para cada uno. Gracias, Padre amado, que tu palabra caiga allí en lo profundo de nuestro corazón, en buena tierra. Y que dé fruto, Señor, a ciento por uno en nuestras vidas. Ese es nuestro deseo. Lo rogamos con humildad en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, nuestro Redentor. Amén, amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Denle un gran aplauso al Señor.